En el último día, ocho personas fallecieron y más de nueve mil dieron positivo a COVID-19, con más de sesenta y seis mil quinientos exámenes realizados, mientras los casos de influencia y virus ciencicial superan a los de este coronavirus, como nos cuenta Iquique Televisión. Desde inicios de mayo se ha visto un aumento de niños hospitalizados por enfermedades respiratorias, escenario que se esperaba para inicios de junio, reconocieron en el hospital de Iquique. Lo más complejo, afirmaron, es que todos los virus de este tipo han predominado al mismo tiempo. Las pandillas virales salieron todas, así que hemos tenido varios agentes etiológicos, virus ciencicial respiratorio en niños menores de seis meses, parainfluenza, influenza, metaneumovirus y un por ahí COVID-19 también. Lo curioso de este fenómeno es que abarca ya no solamente a un grupo específico de lactantes, sino también vemos niños mayores también, tres años, cuatro años, que se han hospitalizado principalmente por neumonias virales. Y aunque se sigue utilizando la mascarilla en los colegios, el retorno a clases presenciales habría tenido un impacto importante. Eso permite que combinan diferentes virus y eso ha hecho que los más susceptibles se enfermen. Durante 2020 y 2021 las enfermedades respiratorias no COVID solo rondaron el 3%, ya que el coronavirus era preponderante. Sin embargo, este año se dispararon nuevamente y es difícil identificarlas. No existen grandes diferencias en el fondo. La primera fase de infección que se llama pródromo, en general cursa a todos con lo mismo. Es un tipo de refribo, congestión nasal, fiebre, dolor de cuerpo, ¿verdad? Y pasan las horas o días y ahí ya empieza la diferencia. Principalmente lactantes, dificultad respiratoria, una tos hemetizante, que los llega a hacer vomitar incluso, pérdida del apetito. Por lo tanto, dejan de mamar los lactantes, dejan de alimentarse los mayores. Y eso condiciona ya un estado de empeoramiento. Las 45 camas del servicio están ocupadas. El 80% de los niños hospitalizados lo está por razones respiratorias, seguidas por enfermedades gastrointestinales.